Para cantar estos versos, pido permiso primero Van dirigidos al cuate, que es un amigo sincero Yo trabajaba de día, y de noche le cuidaba Cuidando la troca blanca, que la pisa manejaba Anduvimos trabajando, casi como cinco meses Lolo, Pablito y el Bola, y un servidor de ustedes El cuate a mi me decía, que pasa mi Rigoberto Ya estás engordando mucho, y te miras muy contento Llegaba llano, temprano, y le metía unas patadas A Pablito alias el Pamper, era pura vacilada Bienvenidos a mi circo, decía Salvador cumplido Que él era la chilindrina, que tenía un circo bien chido Pero que entran los detalles, Joel se empezó a enfadar Decía, no le rinde nada, ya los vamos a sacar Lolo diario se empezaba, que era muy aguantado Pero a las debidas cuentas, no más era un hablado Decía Lolo, decía Pablo, decía el Bola, decía yo Muchachos creen que nos corran, deseamos yo creo que no Un sábado por la tarde, ya no nos dio un aviso Va a haber corrida de toros, para que se pongan listos La duda nos acosaba, todos estábamos tensos La gran corrida de toros, llegaba en el peor momento Adiós Adiós refrescos de bote, adiós cervezas modelo Adiós cigarros Malboro, adiós mi cuarto que adoro Que bonito es trabajar de mal, para estar comiendo Cada día fin de semana, estamos todos muy contentos Adiós Ya mi inspiración termina, yo ya no sé que escribir Recibe el cuate un saludo, que le mando desde aquí Adiós Adiós Adiós